Salgumbres o pescados, esto tiene que estar siempre en nuestra dieta. Pero claro, a la hora de hablar de estos elementos que deberíamos poner en el plato, estamos hablando de productos que los niños no se comen tan fácilmente. Doctora Lucía Galán, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. ¿Es verdad que cada vez más niños y más niñas enferman por no llevar una dieta adecuada? Sí, la realidad es que en los últimos estudios el 44% de los escolares entre 6 y 9 años tienen sobrepeso o obesidad. Esta realmente es la verdadera epidemia actualmente de los países desarrollados y el problema está en que las familias no lo perciben como un problema real, como una enfermedad. Y estos son niños que en el futuro, cada vez más próximo, tienen más riesgo cardiovascular, de sufrir hipertensión, diabetes mellitus y cada vez es más frecuente encontrarnos a niños de 15, 16 años con hipertensión cuando eran patologías que encontrábamos a los 50 o a los 60 años, con lo cual tenemos un problema encima de la misma. Es alarmante, Lucía. De hecho, fíjate que la gente, fíjate, no sabe, por ejemplo, que los niños pueden tener alto el colesterol. Lo del azúcar, sí, porque sabemos que ni existen niños diabéticos, pero, oye, un niño con el colesterol alto, o te ven a veces a la consulta y dice, ¿y tiene el hierro bajo? Claro, te dicen, hombre, mirándolo en los ojos no lo sé, necesitaría hacer un análisis de sangre y estas cosas. Pero existen niños ya con estos problemas que dices tú, con alteraciones en el colesterol, en el azúcar, y hay que corregirlo. Efectivamente, y no necesariamente lo podemos ver viendo al niño, o sea, podemos tener un niño con un colesterol alto estando delgado. Claro, fíjate, es curioso, mira, ha salido Esteban, hacer una encuesta en la calle precisamente sobre, oye, a los niños hay que hacer las analíticas o no, porque claro, el colesterol y eso no lo vemos mirándole a los ojos. No. ¿Hay que hacer analíticas de sangre o no? A ver qué opina la gente. Vamos a ver. Mi hijo tiene nueve años y no le he hecho nunca una analítica. ¿Crees que no es necesario? Yo creo que no, a no ser que haya algún indicio que apunte que le falta algo. Dos años, sí, cuando era pequeñita porque tuvo problemas. Tuvo un virus de muy chiquitina cogido en el hospital. Cualquier niño debería hacérselo, sí. Además, contra más pequeños menos lo notan. Catorce meses. ¿Sabes si le han hecho alguna analítica de sangre? Yo creo que no. Es que lo que no sé es si las analíticas de sangre están recomendadas para niños muy pequeños. Seis meses. Nunca han hecho una analítica de sangre. Si no tienen ninguna dolencia, no creo que sea necesario. A partir del año, año y medio, quizás. Pues lo saben las madres y los padres, la salud de nuestros pequeños depende en gran parte de lo que comen. Dicen, pediatra, ¿te parece bien aquello de premiar por comer, castigar por no comer? Fatal, terrible. Sabía la respuesta, pero quería escuchar. La comida nunca debe de ser una herramienta de chantaje ni utilizarlo como mecanismo para conseguir nuestros propósitos. Los niños tienen que tener una relación saludable con la comida y eso pasa por sentarnos todos a la mesa, aprovechar, programar el fin de semana, hablar de lo que hemos hecho durante el día y disfrutar de los alimentos. Pero nunca utilizarlos como premio o como castigo, esto es un error. Bueno, pero es muy frecuente. Oye, ¿cómo no comas esto? Te lo cenas. Y si no, te vas a la cama sin cenar. Esto es muy típico, ¿no? Es una manera de presión para que los niños se estimulen. Para que los niños coman y justamente es todo lo contrario. No podemos obligar a los niños a comer porque esta actitud de obligarles persistentemente día tras día lo que genera es justamente el efecto contrario. El niño nada más entrar a la cocina ya no querrá comer, cerrará la boca, al final mal rollo, broncas. El niño no quiere cenar, cariño, no pasa nada, no quieres cenar hoy, nada, amor, te vas a la camita y se acabó. Y un día y otro y otro. Yo sé que esto es muy fácil de decir porque yo soy madre, además de pediatra, y sé que es fácil de decir y difícil de hacer cuando se mezcla la emoción. Porque te vas a la cama pensando que pierdes a tu niño. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada, se va a desmayar, no va a pasar absolutamente nada. Lo único que va a pasar es que el niño va a aprender que se come lo que está encima de la mesa. Yo creo que es más peligroso el, bueno, para que no se vaya a la cama sin cenar, vamos a darle unas galletillas que se las come bien y el niño se va a comer las galletas posiblemente, pero no le estamos enseñando, como tú bien dices. Efectivamente, le estamos justamente enseñando lo contrario, que no pasa nada, cariño, porque no cenes, porque luego tienes tu recompensa que son las galletas. O sea, es que el mensaje es completamente el contrario. Así que, madres del mundo, padres del mundo, no pasa nada porque los niños se vayan a la cama sin cenar, nada. Voy a ir al comienzo de la sección de los elementos básicos que tenemos que poner en el plato, en la dieta. Una curiosidad, Lucía, las patatas, claro, las patatas fritas que vienen del tubérculo, de una hortaliza, ¿las podemos considerar verduras? Es decir, si yo le he puesto de guarnición patatas, ¿ya le he puesto la parte de verdura al niño o a la niña? Pues buen intento, pero me temo que no cuela. Ahora, los niños tienen que comer verdura, tanto a la comida como a la cena, y recordemos el plato de Harvard, realmente la mitad de la ración de lo que se coma, tanto en comida como en cena, debe ser verdura. Las patatas, no, no aceptamos pulpo, como animal de compañía. Entendido. Otra de las cosas que tienen que tomar los niños son lácteos, porque ya sabemos que el reservorio de calcio lo tenemos que obtener durante la infancia, para que cuando luego seamos adultos nuestros huesos no sufran. Y muchas veces, bueno, pues decimos, no, si mi hijo toma lácteo, se toma tres flanes al día, ¿verdad que tampoco lo vamos a aceptar? No, tampoco aceptamos pulpo, no. Esto de lácteo tiene muy poquito, o sea, lácteo, su buen vaso de leche, su ración de queso, un yogur natural sin azúcar, esto ideal. Los flanes, cuantos menos, mejor. Y luego teníamos lo de las bocatas, el clásico bocata, ¿no? Que salías a correr a la calle y entonces sí, te podían meter un bocata como el que hay de embutido, pero claro, si ahora los niños se mueven menos, pues a lo mejor incluso hasta es nocivo, ¿no?, comerse esos bocadillos. A ver, hablamos un poco también de sentido común, ¿no?, lo que decíais. El niño se toma media flauta de bocata de chorizo y luego se juega un partido de fútbol, pues porque lo tome una vez, cada 15 días no pasa nada. O sea, efectivamente el embutido no es lo más saludable. El problema que tenemos hoy en día con los adolescentes y con los chavales es que después de comerse esos bocatas y esas cantidades de embutido y de grasa, luego se tiran tres horas jugando a la play. Otro plato que se resiste, el pescado. Lucía, ¿por qué es tan importante que los niños y las niñas se tomen el pescado? Sí, es importante. Las recomendaciones realmente son, los niños tienen que comer más pescado que carne, más carne de ave que carne roja. El paladar es algo que se educa, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, desde que son muy pequeñitos, desde los 6-7 meses ya podemos introducir el pescado. Entonces, los niños se tienen que acostumbrar a ese sabor. No hace falta que se coman una merluza entera, pero podemos hacer desde, pues eso, desde croquetas, ensaladillas, sopas de pescado, el arroz que a todos los niños les gusta, pues incluir el pescado para que se acostumbre el sabor, la pasta que les encanta a todos, pues en lugar de la boloñesa con pescado. Se trata de ir acostumbrándoles a ese sabor para luego, cuando sean más mayores, que se puedan comer su cola de rape. Como siempre, muchísimas gracias, Lucía Garán. La semana que viene te esperamos, que además tendrás nuevo libro. Nuevo libro y vengo el martes la semana que viene. Y vienes el martes, justo el día que sale. Justo el día que sale. Muy bien, te esperamos. Gracias.